Música Si ya nosotros hicimos la directiva lo que responde a la región completa incluyendo Villa Altagracia, Bonao, Nagua, Samaná, La Terrena, Cabrera y todo lo que tiene que ver con la región. Música Tenemos que agarrar 162 homens para cubrir la zona completa. Música Sí, sí, eso está en el plan también de la directiva. El señor director viene el viernes 24, que es lo que se le va a dar inicio a la Semana Santa. Música Eso lo tenemos controlado. Al principio de que yo vine aquí como director regional, la información que me dieron fue esa una de las prioridades. Sí, principalmente a la salida de Ternal, salida de San Francisco, pero no se están corriendo actualmente. Música Música